Hola amigos, hoy vamos a trabajar en una imitación de pancora que he ido modificando a lo largo del tiempo para mejorar su desempeño en el río, pensando fundamentalmente en la silueta y movimiento de una pancora natural cuando nada en vez de caminar por el fondo. Las pancoras en muchos lugares son responsables del gran tamaño de la trucha y por esta razón es importante contar con una buena imitación de estos simpaticísimos cangrejos. Veamos entonces cómo atar mi versión de pancora. Para esta mosca elegí un anzuelo de mar tradicional como el Mustard 34007 y esto lo hice porque tiene una relación entre el largo del anzuelo, la abertura y el peso que ayuda mucho para estabilizar esta mosca que está atada en forma chata. En esta ocasión voy a usar un hilo monocord 3 barra 0 y lo primero que voy a hacer es conectarlo acá muy cerca del ojo y con el mismo hilo tapar esa vuelta que tiene el anzuelo ahí donde hay como una rebarba de metal ya que esta rebarba podría lastimar el líder cuando estoy peleando con una trucha grande y además al taparla primero después me facilita terminar la cabeza. El hilo que estoy usando es color verde oliva. Como estos anzuelos son extremadamente lisos y brillantes yo lo primero que tengo que hacer es generar una base sobre la cual voy a atar los materiales y esa base va a tener que ser lo suficientemente firme y rugosa para que después la mosca en condiciones de pesca no se gire sobre el anzuelo como pasa con muchos tipos de mosca. Entonces lo que voy a hacer es poner un poco de cianocrilato en la pata del anzuelo tanto arriba como abajo y antes de que ese cianocrilato se seque con el hilo de atar enroscado para que se ponga redonda fíjense acá yo estoy girando la bobina para que este hilo tome una sección completamente circular y con ese hilo una vez que está bien enroscado voy a hacer una espiral relativamente abierta donde se vea parte del anzuelo voy a llegar hasta donde el anzuelo empieza a bajar y voy a volver de vuelta hasta una posición cercana al ojo lo importante es que esta espiral que yo hice es bastante abierta como para que se vea el anzuelo y voy a tratar de mantenerla en los materiales siguientes para poder cementar con facilidad y que ese cemento que en este caso estoy usando cianocrilato llegue hasta la pata del anzuelo y de esta manera se va a formar una base para atar los siguientes materiales muy muy firme que va a ser imposible girarla el primer material que voy a poner va a contribuir a formar el rostro de la pancora y va a ser pluma de maragú ustedes pueden usar como en este caso yo estoy usando una pluma entera y voy a usar la punta de la pluma o si no tienen una pluma que tenga la punta en buen estado pueden sacar un mechón del costado el largo de esta parte del rostro va a ser aproximadamente el largo del anzuelo lo que estoy haciendo ahora es midiendo el largo del anzuelo lo voy a trasladar a la parte de atrás y con la mano derecha voy a tomar una medición a donde tengo que cortar esta pluma para que no me sobre nada siempre trato de atar mis materiales de adelante para atrás porque entonces es mucho más fácil mantenerlos en la posición que yo quiero en este caso lo que deseo es que este mechón de marabú se mantenga en el lomo casi hasta el final voy haciendo una espiral con el hilo con vueltas no demasiado juntas cuando llego al final con la uña lo voy a apretar un poquito para que se achate y acá las vueltas de hilo van a ser un poquito más juntas y con un poco más de presión nuevamente con la uña le voy a dar un poco de forma lo que quiero que forme este mechón una especie de triángulo esto va a contribuir a la forma de mi pancora el siguiente material son las antenas y para las antenas de esta pancora yo elegí unos pelos que acá se usan muy poco pero que en Europa se están usando cada vez más para las antenas de las moscas de salmón que imitan camarones de mar y son las cerdas de jabalí acá yo tengo un pedacito de cuero del lomo donde las cerdas son más largas de este pedazo de cuero saqué entre 6 y 10 digamos pelos de jabalí los emparejé en un stacker que se emparejan muy fácil y con estos voy a hacer la antena de mi pancora atándolos de manera que queden un poco más largos que el marabú que yo puse y lo que voy a hacer es voy a usar el mismo largo de la cola para atrás del marabú voy a cambiar de posición voy a cortar lo que me sobra de estas cerdas de jabalí voy a volver con el hilo para adelante un poquito atrás de donde até el marabú y con vueltas abiertas voy a ir hasta atrás de todo cuando llego casi al final voy a levantar un poco estas fibras para que se marquen queden un poquito más levantadas y con la uña las voy a distribuir apenas en la parte dorsal y voy a terminar de atar con unas vueltas firmes de hilo en esta parte ahí pueden ver como este mechón de fibras de pelos de jabalí quedó atado formando las antenas la ventaja de los pelos de jabalí sobre otros pelos es que son increíblemente resistentes no hay forma de romperlos tienen un brillo muy especial y una transparencia muy especial se pueden teñir de los colores que ustedes quieran en este caso son color natural que es un tono amarronado con las puntas más claritas ahora seguimos formando la parte del rostro de nuestra pancora lo que voy a hacer ahora es poner unos ojos y yo ya tengo los ojitos acá formados lo que hice fue anudar un monofilamento aproximadamente del 0,40 milímetros de diámetro hice un nudo barrilito de tres o cuatro vueltas en la punta ese nudo lo cubrí con resina para que quede esta forma y después como toque final los pinté de negro estos ojitos son muy fáciles de hacer y quedan muy bien en la mosca muy naturales aproximadamente los voy a poner para que pasen un poquito la mitad del mechón de marabú y que queden en la parte de arriba pero tienen que quedar un poquito abiertos o sea que los voy a atar y después los voy a acomodar ato uno del lado de ustedes y ato otro de mi lado van atados en el lomo y un poquito al costado o sea no totalmente arriba sino en una posición imaginen ustedes que si este círculo del anzuelo ustedes lo dividen en cuatro en cuartos cada ojito batado en el borde del cuarto superior de un lado y del otro pero no en la parte de arriba una vez que los tengo atados yo lo que puedo hacer es levantarlos para que se noten mejor levantarlos un poquito con cuidado de no agarrar las fibras de marabú y poner un par de vueltas de hilo abajo de los ojitos en este caso paso la vuelta por abajo y hago un poquito de presión para tirando para adelante para que queden así más saltones y más notables una vez que los até bien ya puedo ir con el hilo para adelante voy a cortar estos sobrantes de nylon los voy a atar y ahora voy a formar lo que serían las pinzas del cangrejo las pinzas del cangrejo voy a usar una pluma de saddle de gallo pueden usar también una pluma del neck pero es importante que elijan una pluma que sea muy suave que tenga mucho movimiento porque como yo las voy a poner de plano a estas plumas si es una pluma con un cuil muy grueso y muy rígida es posible que la curvatura de esa pluma si no cede ante la presión del agua cuando estoy pescando mi mosca la haga girar entonces elegí plumas muy muy suavecitas y estas van a ir atadas a un costado y al otro lo que tengo que hacer es ahora medir la pluma para que pase un poquito el rostro y llegue no al final de las antenas sino un poquito antes le voy a sacar a esta plumita lo que sobra ahí pueden ver más o menos el largo que va a tener y esto va a ir atado una en un costado y otra en el otro costado con un poquito de caída hacia abajo ahí la pueden ver cómo quedó incluso ustedes podrían atar una un poco más larga que la otra porque no todos los cangrejos tienen las dos pinzas delanteras del mismo largo generalmente tienen una más grande y una más chiquita yo ahora las voy a atar las dos bastante parejas justamente para que esta mosca sea lo más estable posible en el agua ahí las pueden ver cómo quedan de plano o sea si esta fuera la pluma que va a formar mi pinza yo no la té de filo sino que la té de plano con la parte convexa para arriba la parte cóncava para abajo y esto es lo que va a hacer que en el agua se muevan de esta manera van a moverse de costado porque justamente esa concavidad que presentan a la corriente hace que estas plumas tengan un gran movimiento por eso elegí plumas muy suaves para que se muevan pero que al mismo tiempo no me hagan girar la mosca ahí más o menos las pueden ver cómo quedan cuando están bien posicionadas lo que voy a hacer ahora es aprovechar y ponerle un poquito de cianoacrilato a todas estas ataduras acá en la parte de abajo donde yo alcanzo a ver un poco la atadura que hice sobre el anzuelo con un poco de cianoacrilato lo que voy a crear es una amalgama entre todos estos materiales con el de abajo que también estaba cementado y con eso voy a lograr que sea casi imposible que una vez atada esta mosca aunque yo la agarre y haga fuerza gire ven que aunque haga mucha fuerza con los dedos no voy a hacer girar el cuerpo eso es porque este digamos el bajo cuerpo formó una unidad con el anzuelo quedó pegado el anzuelo no gira y lo que yo puse ahora arriba también lo pegué a ese bajo cuerpo entonces es literalmente imposible que esta mosca pierda su silueta ahora viene la parte divertida de esta mosca que es cómo voy a formar el resto del cuerpo hace mucho tiempo que cuando yo ataba una mosca como la Gully Bagger me quedaban estos pedacitos de atrás de la pluma que tienen un muy lindo marabú y la mayoría de las veces terminaba tirándolos porque no sabía qué utilidad darles hasta que se me ocurrió que eran bárbaros para hacer moscas con esto digamos con este marabú puesto de plano puse uno así dije bueno esto me parece perfecto para formar por ejemplo en este caso una pancora también hago streamers y otro tipo de moscas con esta pluma puesta de plano y a partir de ahí los empecé a guardar todos estos taquitos de pluma que antes tiraba y ahora vamos a ver cómo lo uso en la pancora esto tiene una parte cóncava que es donde tienen el mejor color y una parte convexa que es donde más se ve el cuill en este caso yo lo que hice fue cortarlo y la puntita acá la cementé para que formara ahí lo van a ver mejor para que formara una especie de triangulito que me va a facilitar mucho el atado entonces lo que lo único que tuve que mirar es que todas estas pelitos de marabú estuvieran prolijos fueran más o menos parejos cementé la parte que corté acá para formar un triangulito y este triangulito es el que voy a atar acá en la parte de arriba de mi mosca ahora sí traten de que les quede bien posicionado o sea que quede en la parte dorsal de la mosca y si ustedes miran la mosca de adelante esa pluma tiene que quedar perfectamente horizontal respecto a la pata del anzuelo o sea la pata cae a 90 grados esta pluma queda a 90 grados en forma horizontal respecto a esa pata del anzuelo y la parte cóncava de la pluma apunta para arriba eso se hace porque después esto va a ir dado vuelta para adelante y yo quiero que la parte convexa o sea que la ligera curvatura que tiene esta pluma quede para abajo entonces primero ato la que va a ir en el lomo y ahora yo tengo preparada otra y hago exactamente lo mismo en la parte de abajo esta es un poquito más molesta de atar porque lógicamente van a tener la la curva del anzuelo entonces yo lo que hago es o la cruzo de un lado o la cruzo del otro me vengo con el con el bobin bien por adentro de la curva del anzuelo la ato con un par de vueltas no demasiado ajustadas y en ese momento la enderezo y ahí sí la puedo atar del todo ya me quedó un poquito atrás así que la voy a reacomodar tiene que quedar en la parte de abajo y también de la misma manera que la de arriba totalmente horizontal ahí miro vamos a probar está bien después van a ver que cuando yo termine la mosca parte de estos pelitos que sobran o sea que se me pasan para adelante los voy a eliminar pero por ahora las mantenemos acá donde ustedes les queden cómodos peinen un poquito para atrás estas barbillas de marabú y ahora viene el paso siguiente que es rellenar este cuerpo de la pancora yo uso dos técnicas para eso o bien uso una tira de conejo cortada cross cut las tiras cortadas cross cut están cortadas a través del lomo del conejo y no a lo largo o a veces hago un loop de alambre con el pelo del conejo y con eso relleno acá el cuerpo depende del tamaño de la mosca pero en este caso voy a usar un pedacito de cross cut que es lo que ustedes todos tienen y fíjense un detalle interesante si yo lo ato de cualquier manera y empiezo a enroscar es muy probable que cuando este cross cut se doble me forme un bulto demasiado grande fíjense que si yo lo ato así nomás y después lo empiezo a enroscar este doblez que se hace ahí me va a dificultar mucho tener un cuerpo prolijo o chato entonces lo que voy a hacer es y que yo ya lo tengo hecho en esta tira de conejo es cortar en diagonal la punta de la tira de conejo para que ustedes sepan para dónde tiene que apuntar esta diagonal si ponen los pelitos para abajo y el lado bueno de la tira mirando para ustedes esta diagonal va de abajo hacia arriba y hacia la derecha hacia el ojo del anzuelo y esto me permite a mí apoyar esa puntita más o menos ahí y agarrarla con el hilo y después con el hilo montarla un poquito para atrás pero si miran bien van a ver que no abultó para nada la atadura ahí y que la primera vuelta es muy sencilla porque ya queda puesta la tira de conejo en posición para empezar a enroscar ven que si yo doy la primera vuelta no abulta para nada entonces vamos a peinar para que el conejo no las agarre en la primera vuelta prácticamente yo la té en la dirección que iba a atar o sea que no hay ningún doblez en la tira de conejo sino que naturalmente está fluyendo hacia adelante y ahora y ahora vamos a ir atando pero acá voy a hacer un poquito pequeño truquito que es ponerle un poquito de cianocrilato a esta parte porque yo quiero que este conejo quede indestructible que no haya posibilidad de que se corra ni para adelante ni para atrás es fundamental que ustedes pongan cada vuelta de conejo adelante de la anterior bien pegadita pero adelante pero nunca encimándolas porque entonces el cuerpo les va a quedar finito y les va a quedar prolijo si las enciman es demasiado grueso cuando llego a la cabeza de la mosca con mi conejo una forma es tratar de abrirlo pasar el hilo atar el cuero hacer lo mejor posible cortarlo lo mejor posible siempre eso resulta en una cabeza que no es del todo prolija yo lo que voy a hacer ahora es una vez que llegué adelante con la uña para que no se me escape voy a sostener el cuero y lo voy a cortar formando una especie de diagonal en ese momento tal cual hice atrás con el hilo voy a agarrar la puntita de esa diagonal la voy a apretar con dos o tres vueltas y después voy a ir montando el hilo hacia atrás de esa manera logré una atadura extremadamente fuerte extremadamente prolija y muy chiquitita lo que sigue ahora ya casi estamos por finalizar esta pancora es este pelito de conejo este cuerpo de conejo yo tengo que arriba y abajo abrirlo en dos hacerle la raya vamos a agarrar una aguja que va a ser un poco más fácil tampoco es crítico esto no se maten por hacerlo a la perfección y se pongan a contar los pelos de un lado del otro porque este pelo es muy suave y si yo me queda un poquito más de un lado que del otro no va a cambiar absolutamente nada pero bueno trato de separarlos en dos mitades para poder bajar esta pluma de gallo que yo había preparado primero si a ustedes se les complica porque el pelo es electriz o se revela lo pueden mojar no pasa nada para que esto sea más cómodo ahora yo voy a bajar esta pluma la voy a peinar para atrás no hace falta tirar demasiado y me voy a fijar donde quedaría la cabeza de la mosca y todos los pelitos que sobran de marabú los voy a retirar porque lo que yo quiero es atar la cabeza de mi mosca pero no aplastar ninguno de esta barbilla de marabú para que no se me arruine la forma de la pancora estas barbas de marabú estos filamentos de marabú tienen que salir de costado entonces el hilo va a tener que atar solamente sobre el cuill de la pluma no sobre las fibras o sea yo no tengo que hacer una atadura que empuje a las fibras para atrás acá me falta sacar un apenitas un poquito más y fíjense que yo elegí estas digamos esta pluma de gallo la parte de atrás porque tiene un cuill ancho y chato entonces eso me va a facilitar mucho atarlo de plano y va digamos va a mantener esa esa posición plana y si yo quisiera acentuar un poco lo plano que es este cuill con una pinza de puntas chatas lo puedo apretar un poquito más para convertirlo en la posición donde va a ir atado en una especie de cinta y eso me va a permitir atarlo perfectamente de plano en el lomo de acá de la mosca una vez que lo até voy a tener que controlar de vuelta mirando la mosca de frente a ver si está perfectamente plano o no una vez que está plano yo puedo cortar el sobrante del cuill y hacer exactamente lo mismo del lado de abajo tengo que volver a abrir al conejo volver a hacerle la raya al medio acá al conejo ya sea que lo haga en seco o lo pueden mojar un poco voltear esta pluma de gallo sacarle el sobrante de fibras acá es preferible que les quede un poquito corta no se va a notar si ustedes se pasan un poco al sacar estas fibras pero no atarlas con el hilo nuevamente yo tengo el cuill que lo puedo aplastar acá con la pinza para que esto les va a facilitar muchísimo ponerlo de plano y no debilita para nada al cuill porque son tremendamente resistentes en la parte de atrás estas plumas ahora hago lo mismo que hice en el lomo lo pongo de plano lo ato bien me fijo si está respecto al anzuelo si está bien horizontal una vez que está horizontal corto en lo que sobra del cuill y ahora sí acá es importante porque estos cuill son muy duros es cementarlo con un poco de cianocrilato para evitar cualquier posibilidad de que ese cuill en acción de pesca se pueda salir para atrás entonces yo voy a ponerle un poquito de cianocrilato y lograr pegarlos a la cabeza de la mosca cuando sea que el cianocrilato está seco yo puedo peinarlos un poquitito para ver cómo quedó acá van a aparecer los ojitos de la mosca y lo único que me falta es poner una especie de adorno o de tapita que le va a dar color al lomo de mi pancora y si quiero le puedo poner unas patas de goma al costadito yo lo que voy a hacer es poner primero las patas y las patas lo que voy a usar es una una gomita que puede ser cualquiera yo en este caso estoy usando una goma de silicona barrada color verde oliva barrada con negro ustedes las pueden barrar cualquier goma con marcador indeleble no necesita ser goma chata puede ser cualquiera y estas gomas lo que sí es importante es que las voy a poner en el costado pero un poquito abajo ven lo que hago es venirme con el hilo hasta el ojo del anzuelo doblar la patita en dos sobre el hilo estirarla bastante bien posicionarla y con el hilo haciendo una espiral un poquito abierta la ato para que quede colgando para abajo ahora cuando ate la del otro lado la van a ver mejor entonces la doblo sobre el anzuelo sobre perdón sobre el hilo busco el costado de acá del anzuelo desde adelante la estiro la gomita bien venla la bajo el anzuelo la estiro bien la posiciono donde tiene que ir y al principio la ato con unas vueltas abiertas para ver si me quedo en la posición correcta idealmente tienen que colgar para abajo yo estas gomas las voy a cortar al largo de la curva del anzuelo lo que voy a hacer es agarrar las cuatro patitas voy a poner la mosca para arriba voy a llevarla para atrás voy a calcular que el largo de las patas le permita entrar y salir por adentro de la curva del anzuelo de esa manera no se van a enredar en condiciones de pesca si esta pata se viene para abajo del anzuelo por el agua la misma corriente la vuelve a sacar una cosa una cosa que me olvidé de comentarles es que normalmente yo esta pancora la hago en tonos verdes y suelo esta pluma que va abajo ponerla de color óxido marrón oxidado o a veces de color naranja en este caso bueno puse todo verde porque se va a ver mejor pero suelo ponerla de abajo esa tapita hecha con la parte de atrás de un saddle de color anaranjado o de color oxidado ahora tengo preparada en este caso una pluma de perdiz teñida de verde oliva podría usar una pluma de gallina o cualquier pluma que tenga este aspecto lanceolado ovalado y esta pluma me va a servir para terminar de darle un poco de color acá en el lomo a mi pancora lo que hice fue en la parte de atrás de esta pluma para que sea más fácil atarla ponerle un poquitito de cemento que puede ser esmalte de uñas o algún cemento flexible o cualquier cemento incluso resina UV pero la resina UV suele ser un poco dura después con la pincita aplasté el cuill de esa pluma para que sea chato y esa es una de las razones que yo prefiero por las cuales prefiero usar una pluma de perdiz y no tanto una de gallina es porque el cuill en la pluma de perdiz es muy ancho y es más fácil convertirlo en un cuill chato que el cuill de gallina que es finito ahora la voy a poner acá arriba la voy a atar en principio con unas vueltas suaves de hilo para que la pluma se acomode antes de taparla con hilo lo que voy a hacer es para que esta pluma quede perfectamente adherida a la cabeza y no se salga nunca más ponerle un poco de cianagrilato y recién entonces termino la cabeza emprolijando las pequeñas aberturas que me podían haber quedado una vez que la cabeza está bien si tiene algún pelito de la parte del conejo con un encendedor los puedo eliminar y para hacer el whip finish me vengo a la parte de atrás de la cabeza y ya sea con la mano o con un aparatito voy empatillando el hilo de atrás hasta adelante terminando justo en el ojo y ahí antes de terminar lo que voy a hacer es volver a darle un poco de cianagrilato a la cabeza embebiendo tengan cuidado de no tocar las gomitas con el cianagrilato porque a veces se reviran cambian de forma de instantáneo una vez que este cianagrilato se seca yo le puedo dar a la cabeza de mi mosca una resina uve o la resina que a ustedes más le gusten usar pero bueno acá está mi pancora terminada espero que les haya gustado les agradezco les agradezco haberme acompañado una vez más en este rincón datado y los espero la próxima vez bien no 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 no